cómo puedo activar la tarjeta de alquimia pay hola mis amigos y bienvenido a este vídeo lo que tienes que hacer es descargar el app store o en la play store primero la aplicación de alquimia pay y para conseguir activar la tarjeta lo que tienes que hacer es lo siguiente primero lo que tienes que hacer es descargar la aplicación como hemos dicho busca y descarga la aplicación de alquimia pay que está en la app store luego lo que tienes que hacer es muy simple inicia sesión y abre la app iniciando sesión en tu cuenta luego tienes que seleccionar vale tienes que deseleccionar la tarjeta en el menú principal selecciona la opción para activar la tarjeta luego lo que tienes que hacer es escanear o ingresar datos lo que tienes que hacer es seguir las instrucciones para escanear el código qr de la tarjeta o ingresa los datos manualmente y por último lo que tienes que hacer es verificar completa el proceso de la verificación según las indicaciones de la app vale estos son el proceso o lo que tienes que hacer para activar la tarjeta en alquimia pay espero que este vídeo te ha ido un montón dale like suscríbete adiós